que pasa tíos aquí estoy otra vez hay mucha gente que me ha pedido que les mande el impulso que yo utilizo para las guitarras de mis grabaciones en axom porque les gusta mucho como suena esa guitarra y la verdad es que a mí también me gusta bastante y como yo soy tan bueno pues lo que he hecho es mandárselo a todos por correo electrónico por lo que cada dos o tres días me toca mandar un correo con el impulso así que para ahorrar tiempo lo que he decidido es que todos los que quieran el impulso me manden un mensaje privado a youtube con el que el título del mensaje sea impulso en él me decís vuestro correo electrónico y yo cada semana mandaré un correo a todos los que me hayáis mandado ese mensaje con el impulso y así sólo tendré que mandar un correo a la semana a todos como hayáis pedido en vez de mandar uno cada uno o dos días como me está pasando ahora y para que veáis cómo suena el impulso tal cual sin ningún tipo de plugin ni nada extra lo que voy a hacer es simplemente crear un proyecto a partir de cero y creo una pista en mono porque las guitarras cuando se graba una guitarra es en mono aunque luego grabéis dos y sean estéreo pero tendréis que crear dos pistas en mono pero vamos no me enrollo creáis una pista en mono y ahí grabaréis la guitarra y aquí vais a ver como sin ningún efecto y sin nada simplemente conectado la guitarra al ordenador sin pedalera sin amplificador y sin nada en guitarra por cable al mic in y así es como suena y la guitarra tal cual grabada suena así y ahora simplemente le cargo los plugins primero le cargo la distorsión voy a poner el ts x 30 que es uno de mis favoritos o el favorito siempre le activo el contour que me gusta como suena y como veis ahora suena bastante agudo porque si no usamos impulso suena digital y ahora le cargaría el impulso con cualquier plugin de impulsos valdría este es el mixer dos pero está el kefir o el lecap dos y sonaría así y luego ya en una mezcla con bajo batería y pues sonará así espero que os haya gustado y ya nos veremos y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video